Hola y saludos a todos, bienvenidos una vez más a la sección de las noticias más relevantes del portal www.telenor.com.do Antes de iniciar les recomiendo seguirnos a través de nuestro canal de Youtube suscribiéndose y dándole a la campanita de las notificaciones De inmediato iniciamos en el plano local Un joven que era buscado por el hecho de amputarle una mano a otro en medio de un pleito armado de machete ocurrió en frente de su casa en la madrugada del pasado sábado se entregó este martes al destacamento policial del municipio de Tenares Angeli Medina confesó a las autoridades policiales que le cortó la mano izquierda con un colín al nombrado Junior Ayala Corniel de 30 años de edad residente en la comunidad de Conuco en momentos en que se presentó a su residencia y rompió los cristales de su vehículo motivándolo a buscar un colín con el cual le apuntó la mano Él llegó a mi casa y emprendió en el carro mío, boceando que llegó el hijo del diablo no creo que lo de baño entonces que yo hice, yo tenía que bajar a defenderlo mío En el plano nacional el Poder Ejecutivo promulgó ayer la ley 1619 que prohíbe el uso de la juca en lugares públicos y privados que establece que los propietarios de dichos lugares serán sancionados con unas multas de entre 5 y 15 salarios mínimos por permitir o tolerar el uso de la juca en establecimientos de igual forma la ley faculta a las autoridades a proceder a la incautación y destrucción de juca y sus componentes la legislación de alcance nacional será ejecutada por la Procuraduría General de la República En la sección deportiva el infiler estadounidense de origen dominicano Manny Machado firmó con los padres de San Diego el contrato más lucrativo de la historia del deporte americano al comprometerse por 10 años y 300 millones de dólares La superestrella de 26 años según ESPN, USA Today y la página web de Grandes Ligas se unirá a la pretemporada del equipo en su campamento en Florida El tercer avance era el agente libre más cotizado que quedaba en el mercado junto al outfield del Bryce Harper que podría superar incluso el montante de Machado en los próximos días En nuestra sección de farándula la promulgación en la noche del lunes en la ley contra el uso de juca en lugares públicos y privados sería devastadora para los negocios de entretenimiento nocturno de la ciudad capital asegura el administrador del popular negocio ABB donde correa Aquiles Correa A nivel de negocios es devastador porque los negocios estamos sobreviviendo gracias a la juca dijo Correa al explicar que las jucas se habían convertido en el modelo de negocio que permitió no cobrar entrada a los clientes en los lugares con presentación de artistas y además es una alternativa a tomar alcohol además de que representa mayores beneficios La ex bailarina y empresaria Betty Jerónimo anunció su candidatura como diputada por el municipio de Santo Domingo Norte Villamella Betty mostró el afiche que le estaría acompañando durante la campaña electoral a sus 198.000 seguidores mediante la red social de Instagram se recuerda que el esposo de Betty Francisco Fernández fue el pasado alcalde por dicho municipio La candidatura de Betty Jerónimo será por el principal partido de oposición el partido revolucionario moderno Estas han sido las noticias más destacadas de nuestro resumen de hoy el portal telenor.com.do Les recuerdo suscribirse a nuestro canal de Youtube y dar click a la campanita de las notificaciones y seguirnos en las redes sociales arroba telenor.com.do en Facebook, Twitter e Instagram Gracias por su sintonía y será hasta la próxima Gracias por su sintonía Gracias por su sintonía Gracias por su sintonía Gracias por su sintonía Gracias por su sintonía